Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de realidad noticias Noticias de última hora Ante la represión Ante la represión Ante la represión Mucho tanto, una playa Al pueblo que no calla Mucho tanto, una playa De norte a sur ¡Suscríbete! 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 Híjole, ¿qué crees? Yo en vuelo. Se van a quedar otro día más. 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 Y si eso no se da, y desde luego con soluciones favorables al pliego petitorio nacional de la CENTE, entonces estaríamos valorando cómo incrementar e intensificar las movilizaciones que mantenemos en base a los acuerdos de nuestra Asamblea Estatal.